El Banco Central revela que en el mes de abril las remesas totalizaron 671.12 millones de dólares. Para el economista Wélven Romero afirma que si esa tendencia se mantiene, para este año tendría más de 12.200 millones de dólares. Si la tendencia se mantiene, estamos hablando de que al final del año tendríamos 2.200 millones de dólares en remesas. Es decir, un 22% más que el 2020 que fueron 1.800 y tanto. Esto va a permitir que las familias que están en dificultades mejoren su capacidad para adquirir los bienes básicos. Desafortunadamente no tenemos políticas que estimulen el uso de esa plata con fines productivos. Sino que todas las encuestas nos están indicando de que básicamente se usa para consumo. La otra cosa llamativa es que el principal aumento en el cuatrimestre se produjo en marzo y abril. Estamos hablando de arriba del 30% en ambos meses. Aunque en los dos primeros meses del año hay aumento, estamos hablando de un aumento de 7% o 6%. Pero en los dos últimos meses del cuatrimestre el aumento fue brutal, arriba del 30%. Una cosa no vista. Esto probablemente se debe a que en los países donde se originan las remesas se está reactivando la economía. Nuestra gente, gente que trabaja en actividades que son de riesgo y no tienen de otra, pues se tienen que rifar. Y esas cosas normalmente permiten en este tipo de situaciones tener más ingresos. Romero afirma que Canadá es uno de los países en donde se están generando remesas, así como Estados Unidos, Costa Rica, entre otros países. Costa Rica se sigue manteniendo como una de las principales fuentes. Lo que sí que países como Canadá están teniendo mayor preponderancia, probablemente esto se debe a su política migratoria bastante lapsa. Que los nicaragüenses hemos tenido dificultades para irnos por el frío, pero que frente a la situación, además el cambio climático probablemente está permitiendo que podamos aguantar un poco más el frío canadiense. España está aumentando significativamente su participación, pero Estados Unidos siempre se mantiene con arriba del 60% como origen de la remesa.